¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos con más Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 versión latino Y la segunda parte de lo que viene a ser las batallas Con los personajes de Dragon Ball Heroes versus los personajes de Dragon Ball Super Bueno, vamos a ver qué tal nos va Esta batalla va a ser interesante, seguramente Ya saben, la primera batalla hice algunas Pero esta vez va a ser con otras transformaciones Con personajes muy buenos, ¿eh? Así que bueno Bueno, también quería mandarnos un saludo al amigo COVID-19 Lo cual es raro Que se ha suscrito como miembro de Super Psycho Y bueno, como Super Psycho te has ganado un gameplay Dime en los comentarios si me estás escuchando, Papu Así que dime en los comentarios Y también para Felipe Pérez Que también se suscribió en el nivel de Bardak Ya saben, Papu y Mamos, que se pueden suscribir O mejor dicho, unirse como Super Miembros Como lo que viene a ser, ya saben En el nivel de Super Psycho se ganan un gameplay Y también en los niveles, aparte del nivel de Super Psycho, para arriba Y de los de Bardak Digo, el de Bardak Solamente es para los emojis Para los saludos Y para todo eso Para esas cosas también Y también Saludos en los videos, en los directos Y todo eso, ¿eh? Y bueno, ya saben que cada nivel tiene sus diferentes Ese, como se dice, digamos Beneficios Mientras más alto, más todavía Pero bueno, gamers Nada Vamos a ver que tal nos va En esta batalla Que pinta interesante La verdad, con transformaciones Muy, pero muy poderosas, Papus Así que, Papus y Mamos Si les gusta esta batalla Dejen su like, Papus y Mamos Ya saben que es gratis Y pues no cuesta casi nada, la verdad Solamente un clic Y ya, nada más Así que bueno Vamos a ver que tal les va O que tal me va, mejor dicho Que tal me va Así que en estas batallas Así que, bueno Entonces, ¿estás listos para esta batalla? Entonces Vamos Muy bien, a ver Bueno, la batalla anterior De esta fue muy interesante Que casi para nos pudo Usar aprietos Pero bueno Vamos a ver que tal va en esta batalla Todo bien, todo correcto Está de aprobación en la pita Cabeza de Ferra del Dragón Cabeza de Blockstal Cabeza de Gran Genkidama Muy bien, a ver Vamos a ver Voy a arrancar con este Kakaroto Omnigod Que es poderoso Con Vegito Vegeta Mejor dicho De Dragon Ball Heroes Ultra Instinct Creo que no lo utilizaron en el anterior Creo que era Vegeta Super Saiyan Blue Este Traus Genos Pero no había utilizado en el anterior Creo que no Creo que no Este Golden Metal Cooler Y Acheno Boku Black También de Dragon Ball Heroes Muy bien Un equipo bien ¿No? Un equipo Un equipo Versus Kakaroto Super Saiyan Ya saben Con el Ultra Instincto Ultra Instincto Activado De la Saga de Moro Con Jiren El Marcianito De su Full Power Con Topito También en su Full Power Con Gohan En Super Saiyan Blue Aunque esto No es canónico Porque Gohan No ha llegado Al nivel de Super Saiyan Blue Y con este Bellota De Dragon Ball Super Super Saiyan 3 Bueno Este Bellota Es poderoso La verdad No sé si estará chetado No lo he visto Pero bueno Tampoco es canónico Porque no nada que ver Pero bueno Ahí dice que es de Dragon Ball Super Y bueno Para rellenar aquí la batalla Creo que está bien Este Bellota Que seguramente Puede ser muy poderoso A ver No solamente está Bellota Y está este Gohan Está este Topito Y el poderoso Kakaroto También que seguramente Será muy poderoso Así que bueno Creo que está bien En lo que no se necesitarán parejo Yo creo que sí Yo creo que sí Pero bueno Ahí está El lugar va a ser un lugar Que la verdad No sé Estaba pensando en este lugar De la Torre Karim Que me parece interesante Pero El lugar es muy Como les digo Es bien este Pequeño O sea es un lugar así De la torre Nada más Pero creo que eso Le va a ser interesante La batalla Un poco rara No lo sé Porque no hay mucho lugar En donde moverse Pero también va a ser interesante Porque ahí va a haber Mucho más golpe Y eso Y los poderes Espero que no se No se va a destruir A ver si no se destruye Porque es muy poderoso La música Ahí está Esta música Ahí está Ahí está Está bien Está bien Pero bueno Entonces ya saben Papus y vamos Dejen sus likes Para estas batallas Si quieren más de estas batallas Entonces dejen sus likes Papus y vamos Si quieren que el Papu del Tenkaichi Aún se quede Apoyen al canal Que eso es importantísimo Papus Ya saben Activen la campanita Que está al costado del botón Suscribirse Activen la campanita Porque no sé si YouTube Les informará bien O no No lo sé La verdad Tal vez algunos sí Algunos no No lo sé Pero activen la campanita Por si acaso Eso es muy importante Activen la campanita Y ya saben También compartan los videos Con quien quieran Que eso ayuda a muchísimo Y eso les agradecería un montón Así que bueno Gamers Están listos para esta batalla Entonces Vamos Gracias a bien Gamers Desde la página de Facebook Si me divertí de ver Twitch Te ves Activen la campanita Que se nos amas Impresionará Vamos a pelear Muy bien Que se les va a poner Una batalla más Vamos a todos Por la victoria Ahí está Ya ven Es un lugar bien chiquito A ver Vamos a darle Vamos a darle A ver El Kakaroto Omnigón Versus el Kakaroto De la saga de Moro Es un lugar Ah mierda Si se puede salir Yo pensé que no se podía salir De la torre Bien Bien Bueno Entonces es un lugar amplio Aunque bueno Es un lugar medio Repo Uy Se cambiejando Lo esperaba Uf Ese Kakaroto Está al mismo nivel Del Kakaroto Omnigón Están al mismo nivel Papus Ahí va Tómalo A ver Que tiene que tener Si tiene que tener Un meteoro Papus Ahí va A sumar Esto es poder A ver Dale con todo Kakaroto Kakaroto Es un Kakaroto Esa miradita Esa miradita Es un Kakaroto Más serio Que el Kakaroto De Dragon Ball Super Ahí está Full power Ahí está Bien Bien A ver Lo agarramos Con la espalda Que nos señala Que asquino Que asquino Dice Que asquino Que asquino Que asquino Pero no No pasa nada Que asquino Epa Epa El Ultra Instinto Activado Papus La velocidad El Ultra Instinto Ya saben Cómo es Pero Toma Los combos Frayker Eso no importa No nos va a ganar Tampoco Ahí está Kakaroto Kakaroto Ven para acá Ven para acá Kakaroto A ver Es un choque Bueno Me gusta este lugar Está chévere Este lugar Está bien Que haga más mapas Porque la verdad En el juego Si los mocks Abundan Pero los mapas No hay nada Tanto La verdad Es increíble ¡Tá! Mano Se deja agarrar Ahí está Jorge le puede hacer La contra Ahí Vamos Los combo Breaker Del Omnigod Que lo revienta Oh Cuidado Cuidado Oh Ese Kameha No me lo esperaba A ver si tiene otro Kameha Ah Un Kameha ahí Sí Más o menos Más o menos Epa Buena contra Buena contra Ahí va Otra vez Los combo Breaker Hay un hoyo ahí No sé qué carajo Esa otra dimensión No sé Epa Ah Nah Kakaroto Oye El marcianito El marcianito Con viero Le dejamos aquí A ver si le dejamos Un recuerdo Oh Velocidad 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 Ahora sí Les digo con mucha velocidad Ven por acá peladito Cumvieron Báilame Báilame Dice que acá el botón Con esa carita Y dice Ja ja ¿Qué te crees? Ahí va Toma Es como el bing bang Sumar Y le bajó un montón El marcianito A ver El marcianito Versus Vegita Ya saben Ahí va A ver Los combos El marcianito El marcianito Lo rompió A vegeta A ver si ahora Ahora Marcianito Marcianito De mierda A ver si ahora Le puedes ganar El príncipe Seguir Guerrero Dale Dale Uy Basta que le bajó Un culo Lo que viene a ser Ahí está Bien Agarro 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 Dale Ay No le dio Las pataditas Cuidado El marcianito Ay Marcianito Es un cabronazo Es poderoso El marcianito No sé Está No te lo de bien Esta creo Yo creo que sí Ahí está Hay que romper La defensa Que no se No se Cobra Es increíble Que también Se va Cambiando La madre Con el presidente Están cambiando ¿Por qué? Ay No Bellota Uff No sé Si Bellota Estará Estaba Acocimamos Hay que tener Cuidado Porque nos puede llegar Ay 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 Vamos Tron Madre Vamos a Esperar ese poder Uy Ojalá Con bellota La verdad No te sé Ah Si está Chetado Está Chetado Papus Ay Está Chetado Está Chetado Bueno Menos Chetado De vida Que eso Es bueno Pero Está Chetado Está Chetado Si Se nota Por los golpes Por los golpes Que me acaba De llegar Está Chetada Españita Vamos Velocidad Tron Eso Esa Vamos A verte Tron Me gusta Este Trabajo De Dragon Ballero Es chévere Tiene el cabello Ahí medio largo No sé si se ha cambiado De loca De la espalda Ay Casi lo agarró Por la espalda Pero Espalda Ahí Rómpele Rómpele A la defensa Ahí está Bien Bien A ver si le hacemos El fútbol Espalda Espalda Vienen Ahí Dime que es un meteor No Es un superpoder Ahí va Toma Sumare Vamos Eso Ahí Toma Bien 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 Tron Bien Es poderoso Este Esos son los más asquerosos La verdad Uy Mierda No No Bellota Ay Joder Uy Ya ven Está chetado De poderes Lo mató Otros En un ratito Está chetadazo De poderes Vamos Está chetadazo A ver si lo agarro Ahí está Bien Cooler Agárralo Vamos Cooler Cooler Golden Cooler Se supone que es poderoso Golden Cooler Menos mal Está chetado De vida Porque si estuviera Chetado De vida Ay Mamito Es lo que nos costaría Matarlo La verdad Sería Increíble Uy Ole 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 Ay Que rompebolas Es este Hay que matarlo Ya Uy Hay que matarlo No sé si era más complicado De todo Porque no veo No veo No veo un carajo Ahora sí A ver Toma Toma Larga Larga Ahí Se hizo full power Ojo que nos tiró Poder nos revierta Nos tiró Poder nos destruye Nos destruye Papus Así que Uy No Ya comenzó la máquina Hace los golpecitos No No Ahí Esquivale una Esquivale una Fuller Cabezón de mierda En serio Esquivale una Ay Pues no le doy la espalda No te levantes No te voy Menos mal No se levantó Ya saben Vamos que si se levanta No hay como esquivarla Uy Dale 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 Fuller Uy No Fuller Ese es problema Uy Además también Este tiene unos movimientos Medio raros Ahí Vamos Full power Vamos Ahí Velocidad A ver si lo agarro Uy Me recibe con una Contra Z Bellota de mierda Sabía que este huevón Iba a ser de los más complicados Sabes pero es que cabal Es que cabal Es que cabal Ay te rompe Bolo Ay No Pero me agarra en el momento Siempre la máquina de mierda Tiene esa huevada Puedo que la máquina solo le gano Cuando me veo venir Ese choque de poderes Si no Estabamos jodidos Uy No le escribo nada Hijo de Hijo de puta Tiene encima el Sansoken Dale Ay mamita Es que vale una Pero que pajero Ahí va Dale 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 Que lento Me cago Ay me lo mato creo Uy No 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 Uy Sobrevivio con las justas Tírale la supernova titanica No tenemos ni idea papu La supernova titanica Ahí Ahora si Ahí va Supernova titanica Una mierda Dime que tienes A ver Si me tiras un máximo poder Lo reviento A ver Si me tiras un máximo poder A ver si se atreve Si se atreve No No se va a atrever Ahí viene Viene Toma Hijo de puta ¿Cómo? No Cooler Ay que huevo Ay que huevo No Ah Hijo de puta No 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 Cooler No le le Ay que imbécil Que imbécil Que es este Le digo que en este juego No se da la espalda Está bien Que lo maten por mongolito Por tarado Es increíble No se volteaba el mongolito No entiendo Por qué no se volteaba Si si Ya está Ya Ya Lo van a destruir Destruido por completo Destruido en segundo Ah no Todavía está vivo Todavía está vivo Cooler Esta madre Si me tirara su poder máximo Lo reventara Pero el cabrón No me quiere tirar su poder máximo Papi Ahí va No le No le De todo No le esquivó Un puto poder Un puto de esos Un puto golpe No le puedo esquivar Este cooler Es poderoso Pero es un huevón Ay 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 No me quiero confiar Papi Ya me mató Dos O sea vamos No 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 le he matado Ninguno Hasta ahorita No 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 Maldito bellota Que rompe bolas Que Hay que matarlo No no Ya está Hay que matarlo Hay que matarlo Es peligroso Es peligroso Puede cagarnos la batalla Puede cagarnos la batalla Se vellota Porque es muy poderoso Dime Dime Que al menos Va a aguantar Dime Que va a aguantar Tiene que aguantar Tiene que aguantar Dime que sigue Uy Si Aguanto 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 Hay que matarlo Ya Hay que matar Hijo de puta Pertunta Qué cargoso es este huevón Baja un montón Encima Ay no 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 Agárralo Agárralo con el palito Del bácula Sagrado Vamos Toma Vamos Blanca Haz algo No le está bajando casi nada Dime que Dime que le vas a bajar algo Ahí Toma Bien 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 Blanca Menos mal Si estaba chitado este huevón Mataba Mataba a todos Es muy fuerte Además pelea bien Este es el cargato El miércoles Ahí va Toma Este es el cargato De verdad Este es el cargato Debería haber sido derrotado Hace rato Pero ya saben cómo es Se había escapado Se nos había escapado ¿Qué? Pero si le estaban cubriendo No No digas que tiene poderes De esos que no se escriban ¿Qué? Joder No No Es que hay personajes que a veces Así te cubras te dan bien Este huevón tiene eso Este kakaroto tiene eso Este kakaroto tiene eso Como ya acaban de verlo Ahí va Ahí va Otra vez hizo el full power A ver Me va a tirar un goberna No va a venir Va a venir Ahí sí lo va Ahí va Hijo de puta Hijo de puta Doble Dale Muerte ¿Qué hace Blas? ¿Qué está contemplando algo? ¿Qué hay? No tenemos de otra No 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 Lo mató No 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 Lo mató Maldito Kakaroto Ahí está Este Vamos Vamos Contigo Toma Dale Dale A ese rato A su mare ¿Qué tal Kamehame? Y ese era un normalito Me lo mató cuando le iba a hacer el full power Marcianito de mierda A ver Marcianito de mierda No puede ser Ahí Dale Dale Ahí va Ahí va Epa Hijo de puta Ahí va Los combos Racer Vamos Ahí va Dale las pantallitas Dale No veo No veo No veo Un carajo Ahí está Ahí lo agarró Bien Por aquí Por allá Pantallitas Va Pantallitas Bien Dale Full power Dime que tiene de la explotación Dime que tiene de la explotación Ahí está La tiene Uy lo agarramos por la espaldita Ahí va Dale Ven para acá Marcianito 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 Ahí va Pataditas lunares Papu No le había venido El marcianito Tiene un calzón ahí Medio raro Ahí viene Topito A ver si lo agarramos Ahí está Lo agarramos con el full power Sí lo siento mucho Topito Tienes que pagar pato Porque ese huevón de hueveta Nos dio tremenda batalla Toma Siento Topito No me voy a confiar No me voy a confiar La verdad Porque tal vez Está bien Ahí está Uy justo por la espalda Topito Justo por la espalda Ya te olvidaste de hacer piernas En el gimnasio Topito Ahí va Dale Eso Ahí A volar Hijo de puta No importa No pasa nada No pasa nada Con el hack Uy Baja 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 regular Nos queda aquí Nos queda Vegueta Creo Uy Dale No pierdo Uy No pasa nada No pasa nada Es cargoso Es que de verdad Me da bronca la máquina Cuando comienes a hacer tonterías Como esas De verdad Es asqueroso Ahí va Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Hago un full power Normal Ay Gracias topito Gracias topito Deja en carros Hago un full Creo que les queda A él Creo que les queda Gohan Creo que nomás Gohan ¡Tamante! ¡Hantera y full power! No Encima No le hace nada Te voy a destruir Topito Te voy a destruir Mi botón de mierda Ven para acá Paquero Ven para acá Dale 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 Ay Es cargoso Solo que es muy lento Topito No sé lo que le pasa La lentitud papu Ahí va No se deja agarrar Ah Ya me mató Hijo de Reblin No 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 Bueno Hay que matarlo ya Hay que matarlo ya Hay topito De mierda Me cago en tu Dale Dale Matarlo Matarlo ya Matarlo ya Matarlo ya Matarlo ya Matarlo ya Hijo de Tonto Ahí está Bien Bien Maldito topito De mierda Ahora se va a quedar Uno No 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 aguanta Gohan No aguanta Te gustan los poderes Bueno A los poderes No te dale No tenemos de otras papus Hay que matarlo ya Esta batalla va a ser entre Gohan y Bencheta Oye no sé huevón A ese Gohan no le bajé mucho eh No le bajé mucho papus No le bajé mucho Me preocupo poco Ay si tú sabes que ya te iba a travesar Está bien Está mal cargoso Gohan no jodas De verdad No quiero tirarte tanto poder Pero déjame alcanzar el máximo poder Ahora si Ahora si El poder del ultra instinto Ahí está Dale 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 Hay que bajarle todo lo que podamos Todo lo que podamos papus No tenemos de otra Ahí está La espaldiña Esquerosinha ratiña Nos podrá dar la victorinha No sé La victoria La victoria Porque eso es lo que tenemos que hacer Con la espaldiña ratiña Esquerosinha En modo rata No sé si No no creo que sea tan modo rata Porque no he chetado Pero bueno Hay que bajarle lo que podemos papus Es que Bellota la verdad Nos pagó La anterior batalla fue Barlas y esta vez fue Bellota Esta vez fue Bellota Así que lo agarrabo Ahí va Toma lo siento mucho La espaldiña Esquerosinha ratiña Ahí Dime que tiene Ahí va Toma Gohan Eso Bien 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 Puta madre Igual estamos casi a lo mismo Ay no 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 Estamos en problemas Estamos en problemas No saben por qué Porque tengo lentitud de carga Ahí va Ahí va Ahí va los combos Breaker Me va a tomar un poco de tiempo Volver a cargar O sea Tener poderes A ver A ver A ver A ver Hasta que tengo Hijo de puta Puta Vamos 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 Que no me tiene poderes Que no me tiene poderes Papu No tenemos de otra Alejarlo Alejarlo Es bueno Creo que podría hacerle un poder máximo Quitarme la lentitud de carga Lo que pasa es que Uy Ya se que todo Hijo de puta Ahí viene Ahí viene Ah Se me llega a dar No, no hagas eso Bellita No, esquívales Ay, bellita Esquívales Quiero que no fue su poder máximo No creo No sé Ay, no sé No sé No sé Esta batalla está complicada Dale, dale Dale Dale, que le bajamos Le bajamos No, no Tiene eléctito de carga Tiene eléctito de carga Como nosotros Tiene tanto que parece Hay que darle Hay que darle Hay que darle Hay que voltearle Hay que voltearla Hay que voltearla Ahí está Ahora sí Ahora sí La espaldeña Esquero Suena ratiña Ratiña Si no, no, no No va a dar la victoria Porque cuando toca cabeza Tendría que Otra vez le doy Tiene carga Hay que darle 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 Reventarlo Hijo de Lo siento mucho Bohanda Toma No puede ser Hijo de puta Weon Maldito Gohan No, no quiere robar La victoria Vamos No quiere robar La victoria Cabrón No sé si tendrá Lo suficiente Para cargar Para hacer un poder Creo que es lo único Que podemos hacer ahora Ahí viene Ahí viene Hijo de puta No lo veo No 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 Agarra Lo antes Que tiene el golpe No Bellita Ay no Yo no tengo mucho poder No tengo mucho poder Papus Solamente esto Ahí Hablo Hijo de Hijo de perra Rompelo 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 Necesito el 3 ya El 3 ya Maldita sea Porque me tiran Poder Podría matar Ay hijo de perra Es que esa técnica No se me crees Ahora Ahora gohan Yo soy Lo tengo Lo siento Toma Toma Y se acabó Me has decepcionado Tu plan no sirvió para nada Que pelea tan aburrida Es esta Bien 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 Príncipe A sumar Esta batalla No ha sido fácil La verdad La esperaba más fácil Pero El cabrón de Villota Otra vez fue como Bardak Nos complicó la batalla Teníamos que matarlo Con el máximo poder No había de otra vez Si no nos mataba Ay ya Pero ya Creo que si Gohan Nos metió un poder De él Nos metió un poder máximo Nos ganaba Nos ganaba Nos ganaba Pero bueno Pero bueno Que me gustaba Papu Ya saben Dejen sus like Y ha sido una buena batalla Díganme que otra batalla Se les ocurre Puede ser AF vs Super AF vs 0 Heroes Dragon Ball vs Z EGT vs AF No se Usted me pueden decir En los comentarios Que otra batalla Le gustaría ver Hacer estas batallas Errano Que también son muy buenas La verdad Son muy interesantes Ver las diferentes series Transformaciones Fases Personajes Y todo eso Pero bueno Que me gustó Y nos vemos Con más De estas batallas Tremendas Así que nada Gracias por su tiempo Y gracias Totales Chao Chao Un abrazo Kakaroto De la saga de Moro Con el callo Que ha aumentado Diez veces Ya de arranque De arranque Voy a utilizar Kakaroto Vegeta El futuro Seguro 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 Ya saben Con todo su poder De la saga De Moro También Ehhh Y va Bueno Gemla Que no está El futuro Seguro Seguro Como se dice O sea Que no Seguro Para Heroes Y Voy a utilizar El futuro Seguro De la Poderosa Kefla De Dragon Ball Super También Aunque Esas canotitas De esta revolución Que no 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 No